¿Cómo se ven estos salmones? Maravillosos, lindos, llegar y consumir. ¿Usted alguna vez ha pensado que podrían estar podridos y que atentan contra su salud o la de toda una región que consuma este alimento? Escuche con atención, porque hay que tener mucho cuidado y se sorprenderá con esta información. La policía de investigaciones desbarató a una banda de delincuentes que robaba salmones no aptos para el consumo, es decir, en mal estado, podridos y que eran enchulados, procesados, faenados y vendidos en la región de Los Lagos y otras comunas también y en mercados reconocidos como el mercado de Ángel Mó. En concreto, la banda delictual vendía los salmones en mortalidad. Sin duda, un atentado a la salud pública. Esta es la Operación Atlántico. Lo que hacen es la sustracción de este salmón que va en contenedores plásticos, lo sacan de ahí sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna cadena de frío, evidentemente, y que se trata de salmones enteros. Y en ese lugar lo que hacen es trasvasijarlos hacia otros vehículos, y luego, a la mañana siguiente, puestos a disposición en el mercado de Ángel Mó en Puerto Montt. Y no solo eso, sino que también trasladados hacia otras regiones del país, en particular pudimos pesquisar hacia Villarrica y a esa concepción. Estos salmones sin rótulo, acondicionados, de colores preciosos, se vendían en diferentes mercados de la región, en diferentes comunas, incluso en Concepción y Villarrica. Y no se descarta que llegaron a la gran capital. Los delincuentes incluso tenían un centro de operación, donde fileteaban y envasaban. Y si estaban en muy mal estado, los envasaban como salmón ahumado, para dejar atrás cualquier tipo de olor y anomalías del producto. Y ellos se dedicaban a robarlos. ¿Y después qué hacían con estos salmones? Bueno, el extenso periodo de funcionamiento de esta organización les permitió adquirir un cierto poderío económico. Por tanto, reclutaban a los camioneros directamente, a sabiendas de la carga que llevaban. Y a cambio de un pago en efectivo, en el momento, en los sitios preestablecidos por la misma organización, ellos aseguraban el suministro o más bien la facilitación de su carga para la revisión y selección por parte de esta organización de aquellos salmones que ellos pudiesen aún rescatar algo para poder destinarlo al comercio. Luego de ese traslado de ese furbón o ese vehículo hacia otros sectores, eran faenados estos salmones de manera clandestina y por otra parte sin algún tipo de control sanitario, eran fileteados estos salmones y luego a la mañana siguiente puestos a disposición en el mercado de Ángel Món-Puertomón. Y no solo eso, sino que también trasladados hacia otras regiones del país, en particular pudimos pesquisar hacia Villarrica y hacia Concepción. ¿Aló? ¿Hay 13 vines? ¿Bueno? ¿Hay 13 vines buenos? ¿Pero sí? Así que espiráte los dientes, ¿no? Que va a estar bueno. En un trabajo de inteligencia de más de siete meses, con 130 policías de diferentes regiones del sur de Chile, la PDI logró desarticular a estos enemigos de la salud, quienes a través de sus líderes le pagaban a camiones y el modo de operar consistía en la sustracción de mortalidad de salmones desde el camión transportador. Salmones que eran destinados, escuche bien, a la elaboración de harina de pescado o alimento para el mismo recurso. Sin embargo, eran procesados por la organización. Lo grave es que este ilícito lo cometieron alrededor de cuatro años. Es decir, cuatro años. Muchas personas consumieron salmones en mal estado. Las ganancias de la banda criminal eran millonarias. Los cuatro adelante están, los cuatro van adelante. Ya vale. Los dos primeros están, y los otros tienen deshecho, así que ahí te voy a callar. Banda organizada, un líder que manejaba todo a la perfección. Se les pagaba a los transportistas de la empresa de salmones, a cargadores, a camioneros, a los que fileteaban, a los que ahumaban. Estas conversaciones dan muestra de todos los procesos que realizaban para llegar al final, venderlo en el comercio formal. Ojo, que ya concertados. Ellos vendían. ¿Existían compradores en el mercado conocido, típico, en Ángel Mó? ¿Existían esos compradores que sabían el de dónde venían estos salmones? Sí. Cuando hablamos de que establecimos la estructura de funcionamiento como una organización criminal, es porque ya están contemplados los compradores finales. y ellos están operando con la misma antigüedad de la organización, están en conocimiento absoluto del origen del salmón, pero económicamente para ellos representa una ventaja y a la hora de generar su rentabilidad para sus locales comerciales. Hola, jefe. ¿Cuántas valejas, Daniel? ¿Dres y media de filete? ¿Cuántas y media de bueno? ¿Cuántas y media de bueno? ¿Ya? Bueno. ¿Dos y media de humo? ¿Humo, humo? ¿Dos y media de humo? ¿Humo mala? ¿Tiene un olor o no? Sí, tiene harto olor. Cuando hablan de humo, humo, es cuando el salmón viene con olor fétido y en muy mal estado. Ahí solo queda procesarlo y sacarlo como salmón ahumado para la venta. ¿Peligroso o no? Ya, pescado blando, culero, fileteo. Ya, olor, con olor, ya, igual. Con olor también, ¿ok? Sí, sí. Ya, que bueno. Que quede bonito filete peladito, por favor. Ya. Ningún pescado de abajo, culero, malo. Ningún culero entre medio de la pancalalo. Ya, que bueno. Estos audios son una de las tantas pruebas concretas en donde la fiscalía y la policía se dieron cuenta que estaban frente a un delito muy organizado y peligroso. Su líder, Jaime Soto Hidalgo. A él y a sus brazos derechos no les importaba la salud de nadie. Más bien, les importaba llenarse sus bolsillos, dañando sin duda a miles de personas hasta que llegó el final de la banda. La Vicrim de Puerto Montt llegó al sitio del suceso y presenció in situ el delito. Observe las imágenes. Son impactantes de estos productos en mal estado. 25 personas detenidas. domiciliados en Puerto Montt, Pargua y Chiloé. Incautación de 17 vehículos, todos de alta gama. Un remolque, una casa rodante, camiones de gran tonelaje, diversos artefactos tecnológicos, dos armas de fogueo, más de 24 millones de pesos en dinero en efectivo y documentación bancaria. El líder de la banda y sus brazos derechos tenían una vida de ensueño, como se ve en las imágenes. La evidencia que tenemos nos permite establecer que esta organización ha operado durante al menos cuatro años. Es decir, desde el 2017 en adelante. Por supuesto, no se descarta que tenga una antigüedad mayor. Fue visible en el momento de llevar a cabo las incautaciones de sus bienes. Logramos alrededor de 17 vehículos de ser incautados por nuestra parte y todos de alta gama. Estamos hablando de un vehículo que supera los 40 millones de pesos en promedio. Otros incluso más. Lujos como casas robantes que superan los 25 millones de pesos, etcétera. Por tanto, de cierta manera, entre sus pares, este líder buscaba hacerse ver como alguien que contaba con un poderío económico suficiente como para ser destacable y atractivo trabajar con él. ¿Voy a salir del trabajador ya? Aquí lo que dan a ver, espérate, yo digo al tiro. 15 minutos más o menos, papito, para salir el... del miocas. ¿Voy a tener el parvo nomás? Sí, justamente, la entrada, ¿ya? Ya, vale, vale. Al parecer, la vida de lujo de este delincuente que comandaba toda esta operación era bastante rentable, ¿no? Las operaciones son extraordinariamente rentables y además, porque se pueden mantener en el tiempo. De acuerdo a los cálculos que hemos podido hacer, ganaban aproximadamente entre 20 a 25 millones de pesos semanales. ¿Semanales? Semanales. ¿Por qué? Porque la cantidad que, de hecho, hemos podido ir advirtiendo durante la investigación es solo una parte de la que, hasta ahora, luego de las audiencias de formalización, hemos podido ir pesquisando. el salmón, por una parte, que era considerado una suerte de desecho, pasaba a tener una cantidad de valor que evidentemente sobrepasaba los 5.500 pesos el kilo de salmón. ¿Cuántos lugares allanaron? Se obtuvieron órdenes judiciales para 28 inmuebles, entre los que cuentan los domicilios donde residían cada uno de los integrantes de la organización, los sitios predispuestos por el líder para llevar a cabo las sustracciones, los otros sitios donde se llevaba a cabo la faena y también los locales comerciales de destino de los salmones sustraídos. ¿Sus comisarios desarticularon ustedes a la mayor banda que cometió este ilícito o nos podríamos encontrar con otras? De lo que se tiene conocimiento hasta el día de hoy es la de mayor relevancia, sin duda alguna. Por supuesto, nunca se descarta la participación de otras bandas, otras organizaciones, pero eso finalmente la información que podamos obtener ahora, recordemos que todavía estamos durante el proceso investigativo, nos pueda guiar quizás a establecer otros incutados, pero hasta el día de hoy sin lugar a dudas es la organización de mayor relevancia criminal. A todas luces un delito que atenta contra la salud pública. Mira este producto, en mal estado, ¿verdad? Mira este otro, listo para el consumo. Así los dejaban y eso es lo grave, lo decíamos, cuatro años vendiendo en los mercados del sur de Chile. Por eso es tan importante el trabajo de Fiscalía y de la Policía de Investigaciones. Pero ojo, que no se descarta más involucrados y otras bandas que cometan el mismo inmoral delito. Los fiscalizadores de la Ceremi que concurrieron a estos lugares se percataron ahí del estado justamente de los productos, salmones en descomposición, de los productos químicos que estaban utilizando para alterar justamente estos productos y procedieron a realizar los sumarios sanitarios respectivos a todos aquellos que estaban involucrados en toda esta cadena de producción de salmones alterados. Sin lugar a duda acá tenemos riesgo bacteriológico, riesgo de toxinas que también se producen en todos estos procesos de descomposición y sin lugar a duda es un atentado a la salud de las personas. Delitos contra la salud pública, robo, asociación ilícita y lavados de activos, imputaciones no menores a parte de esta banda que se busca en un futuro juicio oral dejar a todos tras las rejas por el peligro que reviste este delito, un delito que sencillamente lo podríamos catalogar de indignante. sin lugar